Ahora que ya sé quién soy Voy a contarte un secreto ahora Que voy con el viento Quiero darte el calor que dejaste en mi cuerpo Ahora que sabes quién sos Vas a poder recibirlo Aunque las cosas se van descubriendo en los vidrios Que rompe el camino Ahora que ya estoy llegando Quiero cantarte la justa Quiero mostrarte que el don es inútil Si no lo pones en la ruta Ahora que sabes quién fui Voy a leer mi destino Lo que seré es un misterio Que resolveré Cuando quieras ir conmigo Quiero pedirte perdón Decirte quién soy Ahora que puedo Y que cuando te reís Se esconde todo el gris Que acecha este pueblo Y que cuando vos lloras Rebalza el agua del mar Y cierran todos los puertos Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Decirte quién soy Ahora que puedo Y que cuando te reís Se esconde todo el gris Que acecha este pueblo Y que cuando vos lloras Rebalza el agua del mar Y cierran todos los puertos Ahora que ya sé quién sos Vas a contarme un secreto Ahora que voy con el viento Quiero darte el calor Que dejaste en mi cuerpo Ahora que sabes quién sos Vas a poder recibirlo Aunque las cosas se van Descubriendo en los vidrios Que rompe el camino Ahora que ya estoy llegando Quiero cantarte la justa Quiero mostrarte que el don es inútil Si no lo pones en la ruta Ahora que sabes quién fui Voy a leer mi destino Lo que seré es un misterio Que resolveré Cuando quieras y conmigo Quiero pedirte perdón Decirte quién soy Ahora que puedo Y que cuando te reís Se esconde todo el gris Que acecha este pueblo Y que cuando vos lloras Rebalza el agua del mar Y cierran todos los puertos Quiero pedirte perdón Decirte quién soy Ahora que puedo Y que cuando te reís Se esconde todo el gris Que acecha este pueblo Y que cuando vos lloras Rebalza el agua del mar Y cierran todos los puertos Quiero pedirte perdón Decirte quién soy Ahora que puedo Y que cuando te reís Se esconde todo el gris Que acecha este pueblo Y que cuando vos lloras Rebalza el agua del mar Y cierran todos los puertos Quiero pedirte perdón Decirte quién soy Ahora que puedo Y que cuando te reís Se esconde todo el gris Que acecha este pueblo Y que cuando vos lloras Rebalza el agua del mar Y cierran todos los puertos Y que cuando te reís Y que cuando te reís